Gracias por este maravilloso regalo puerco noel. Jojojojo, que la paz y el amor sea contigo. Que pase el siguiente por favor. Buenas tardes puerco noel. Jojojojo, toma siento niño mío, y cuéntame que es lo que quieres. Solamente hay una cosa que me haría muy feliz, pero no es nada material. Pídemelo con toda confianza niño mío. Quisiera convertirme en uno de los cantantes de reggaetón más famosos del mundo, y con mi música poder influenciar a millones de niños y adolescentes de forma positiva. Jojojojo, con mucho gusto complaceré a millones de niños y adolescentes. Jojojojo, una rata menos. Lo que das en el intercambio de navidad. Lo que recibes. Buenas tardes señor Alfonso. Señorita Alfonso por favor. Tiene cáncer de próstata. Buenas tardes joven, puede sacarme una copia por favor. Por atrás también. Perdón, ¿qué dijo? Si por atrás también. No sean mal pensados por favor. Aquí dice que usted habla francés. This is willy killy kuchi. Perfecto. Aquí dice que usted es rápido con las matemáticas. Por supuesto que sí, el mejor de todos. ¿Cuánto es 548 por 462? 425. Pero no estuviste ni cerca del resultado. Pero fui rápido. ¿Qué línea que? ¿A qué hora pasas por mi amor? A las 8 y punto paso por ti. Te estaré esperando entonces. Toco la bocina y sales de inmediato. ¿Acaso te compraste un carro mi amor? No, una bocina. Navidad, Navidad. Hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. La calle huele a amor. A prisa por llegar. A gente que viene. Y que va a dar felicidad. Puedes callarte de una maldita vez. Ya me tienes harto con esa maldita música. Como no te regalan unas medias por mamón. Sea cual sea mi regalo estaré feliz hermana mía. Feliz Navidad mis queridos hijos. Que la paz y el amor sea con vosotros. Padre sabes muy bien que no me gusta la Navidad. Entonces que hago con el iPhone que compré. No me gusta la Navidad. Me encanta. Me gusta tanto la Navidad. Que he estado cantando villancicos todo el día. ¿Qué? Y sea cual sea mi regalo estaré feliz padre mío. Me alegra mucho saberlo hija. Solo espero que te queden bien. Hola mi vida. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro mi cielo. Para mi reina todo lo que quiera. ¿Cuántas ex novias has tenido? Nada más que dos amor. Ahora tienes tres. ¿Cómo dices amor? ¿Qué me habrá querido decir? ¿Qué me habrá querido decir? Gracias por ver el video. Oiga suegrita, ¿qué carajos quieres? ¿No quiere meterse a...? Oye pati, ayer pegaron al más feo de la escuela. ¿Y te dolió bastante hijo? Navidad, expectativa. Realidad. Oiga suegrita, ¿qué carajos quieres? ¿No quiere meterse a la piscina? No, ¿y por qué lo dices? Como siempre le gusta meterse en todo, pinche vieja pendeja. Muñeco de nieve. Mírame bonito carajo. Ja ja ja, siempre te gano papi. ¿Quieres la revancha? Ja ja ja, tu control ni siquiera está conectado. ¿Quieres que te lo conecte? El profesor navideño. Buenas tardes mis queridos niños. Hoy les traje muchos regalos. Tremendo mamonazo que es. Para Roberto Vizcarra, le regalo una guitarra. Espero lo disfrutes. Se lo agradezco mucho profesor. Para Eusebio Navarro, le regalo un carro. Espero lo disfrutes. Muchas gracias querido profesor. Para Esperanza Marconi, le regalo un pony. Espero lo disfrutes. Es usted una persona maravillosa. Para Burroncia Culeca, le regalo una muñeca. Espero lo disfrutes. Es lo mejor que me han regalado en toda mi vida. Se lo agradezco mucho. Y para mi alumno favorito, Malcriadoncio Mesa, le regalo una sorpresa. Me la suda tu regalo. Espero lo disfrutes. ¿Y qué te han regalado Malcriadoncio? Una bomba. Decoración navideña. Expectativa. Realidad. Somos profesores que queremos dejar tareas. Y para cuando lo queremos, para las navidades. ¡Cuaño! Antes de navidad. En navidad. Después de navidad. Yo viendo los videos de animamemes, cuando madre salvaje aparece. Hijito feliz navidad. Mamá sabes que no me gusta la navidad. Bueno entonces, ¿qué hago con este iPhone 5? No me gusta, me encanta la navidad. ¡Dame mi regalo! ¡Tiburón! ¿Qué deseas? Querido Santa, este año no te pediré juguetes ni regalos, solo te pido de todo corazón que mis padres nunca se separen, que estén siempre juntos. Hijo mío, no te preocupes, esto ya pasará, más bien cuéntame, ¿qué le pediste a Santa por navidad? Nada de importancia papi, algunos juguetes, cosas de niños, tú me entiendes. Hijo, ¿te gustó el iPhone 8 que te regalé? Gracias papá, eres lo máximo. ¿En serio es un iPhone 8? No mentira, son unas medias. ¡Cuaño! Oh, un regalo de navidad para mí. Pero qué sorpresa. ¿Quién será esa persona tan especial que me la envió? ¡Feliz Navidad, próspero, año y felicidad! ¡Jo jo jo jo! Año nuevo, vida nueva, todo nuevo. ¡Jo jo jo jo! ¿Quieres conocerme? Sígueme en Facebook. ¿Quieres conocerme más? Sígueme en Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!